Como parte de las actividades de voluntariado realizada por Nueva Acrópolis en La Paz, se preparó esta galería interactiva de arte denominada las Escuelas de Filosofía, la rebeldía de pensar y vivir diferente. Puede moverse libremente por la galería o iniciar una visita guiada que le mostrará automáticamente y narrará el contenido de la misma. Las Escuelas de Filosofía, rebeldía de pensar y vivir diferente. La filosofía nunca fue un saber puramente teórico, sino que reflejaba las distintas facetas de la vida. Desde tiempos remotos, la historia guarda en sus anales recuerdos de las Escuelas de Filosofía. Estas fueron ejemplo de una excepcional fraternidad filosófica, que reunían seres humanos de diferentes vocaciones, dotados de múltiples y variados talentos, fueron cátedras universitarias de ciencias y al mismo tiempo templos de las mosas, donde se cultiva el amor hacia lo bello y la armonía a través del ejercicio de las diferentes artes. Los estudios de filosofía y su aplicación práctica en la vida permitían a los discípulos un despertar paulatino del potencial multifacético del alma y de la inteligencia. Así fueron la Escuela Pitagórica, la Academia Fundada por Platón en Atenas, la Escuela Neoplatónica en Alejandría, la Academia Neoplatónica en la Florencia Renacentista y muchas otras. Acompáñanos en breve recorrido para descubrir algunas de ellas. La Academia Fundada por Platón alrededor del 387 a.C. Se erigió bajo un olivar sagrado, consagrado Atenea, la diosa de la sabiduría. Fueron los jardines de Academo en Atenas, testigos del floreciente pensamiento, de los discípulos de la sabiduría. Origen Platón fue heredero de la senda abierta por los presocráticos, los filósofos de la naturaleza, quienes en su rebeldía se atrevieron a hablar de la verdad desnuda. Explicaron el origen de lo divino sin sus oscuros símbolos, sacando al universo y sus dioses de la religión y el mito hacia el Logos. Expansión Nuestra inicial Academia Ateniense se expandió por todo el Mediterráneo. A finales del siglo II, el pensamiento transmitido por las academias platónicas era el más extendido en el ámbito de la cultura romana. Si bien en el año 529 se cerraran las últimas escuelas de filosofía, incluidas la Academia de Corte Platónico, su influencia pedagógica y método dialéctico de búsqueda de la verdad con un hilo conductor hacia la sabiduría, viva hasta nuestros días a través de las universidades, quienes se basan en el modelo académico de enseñanza e investigación, actuando como fuerza vanguardista en los campos del conocimiento. Visión En sus diálogos, Platón habla de la verdadera filosofía, aquella que da el pensamiento de la trascendencia y hace crecer las almas. Bajo este ideal de educación estuvo dedicado a investigar y profundizar en el conocimiento. En la academia se enseñó medicina, retórica y astronomía, desarrollando casi todo el trabajo matemático de la época. Conferimos a las ciencias matemáticas el poder dialéctico de ascender de la caverna a la luz, de lo visible a lo inteligible, de los sentidos a la esencia, por medio de la inteligencia. Por estas artes puede elevarse la mejor parte del alma a la contemplación del mejor de los seres, el bien. Aportes Grecia fue la cuna de la civilización occidental y la academia su piedra fundamental. Dando al mundo grandes pensadores científicos y escritores que hicieron variadas e importantes aportaciones. Entre las obras importantes se cuentan los diálogos y la república, en la cual elabora la filosofía política de un estado ideal, el Fedro, en el que desarrolla una compleja e influyente teoría psicológica, el Tineo, un influyente ensayo de cosmología racional, influida por las matemáticas pitagóricas, y el Teeteto, el primer estudio conocido sobre filosofía de la ciencia. Aristóteles fue uno de los más grandes filósofos de la academia, creador de la lógica, precursor de la anatomía y la biología, y un creador de la taxonomía. La huella impregnada por la academia a nivel pedagógico es invaluable, precursor de la enseñanza universal, la escuela pública y los jardines infantiles. su planteamiento de un rol activo del individuo para con la sociedad y deducir lo mejor del potencial humano, un ideal educativo que tiene como finalidad mejorar al mundo. A partir del impulso platónico, el mundo occidental conocería el liceo, fundado por Aristóteles, y la tradición platónica renacería en el siglo III de nuestra era, a través de la sociedad ecléctica de Alejandría, y luego daría un fuerte impulso al renacimiento europeo a través de la academia platónica de Florencia. De occidente nos trasladamos hasta la India para conocer este significativo ejemplo, la escuela de Kerala. Origen y Periódico Se trata de una escuela de filosofía desarrollada en sudoeste de India, que tuvo un especial desarrollo científico. Sus raíces intelectuales se remontan al siglo V, con los trabajos de Arya Ata, quien es reconocido por su maestría como matemático y astrónomo. Desde el siglo VIII, la región pasaba por un momento oscuro, dadas diferentes invasiones. Generando, en el norte de la India, los estudios científicos se interrumpieran. Fuera del vórtice de los acontecimientos políticos y bélicos, la escuela de Kerala se mantuvo con un faro, continuando sus investigaciones de manera ininterrumpida, generando grandes aportes en matemáticas, astrología y lingüística. Visión El espíritu de indagación fue esencial motor para la escuela. Mediante la observación y experimentación, reunieron con gran destreza el saber matemático, astrológico y astronómico, para buscar la verdad que radica en el universo. Esta visión científica no perdió la característica mística de los pueblos indios. De un profundo compromiso con la perfección, se mostraban extremadamente exigentes al momento de realizar cálculos. Como muestra el filósofo Paramesuara, quien exitosamente predijo varios eclipses, no obstante, notaba que acorde a la posición del observador, los resultados variaban ligeramente. Reconocía que los motivos de estas variaciones no las podía explicar, pero debían de existir, siendo su labor y deber, el poder encontrar respuestas para poder eliminar estos pequeños errores mediante la corrección. Aportes La escuela destaca con sus impresionantes logros en matemáticas siglos antes de ser desarrollados en Europa. Ideas revolucionarias de cálculo, teoría de series infinitas, series de potencias, series de Taylor, pruebas de convergencia, usualmente atribuidas a Couch, métodos interactivos para solucionar ecuaciones no lineales, puntos decimales en coma flotante, sistema que permitió investigar y racionalizar la convergencia de series y un largo, etc. Esta edad consolidó los descubrimientos de la escuela de Kerala en el Yuktibasa, el primer libro de cálculo en la historia. No debe sorprendernos que los modernos hallazgos matemáticos encuentren su antecesor en los estudios astronómicos de Kerala, puesto que como bien lo sabían los filósofos, Estas son ciencias hermanas. 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 En Sudamérica destacamos las yachaibu. Período. Según Garcilaso de la Vega, las casas de la sabiduría se desarrollaron a partir del siglo XII. Fundadas por el rey Inca Roca, sexto Inca descendiente del Inca Mancocapaj. Estas escuelas de formación fueron llamadas Yachayuasi, que en dialecto quechua significa casa del saber. La información que poseemos sobre estas escuelas es escasa y proviene de las crónicas españolas durante la conquista y la colonia. No obstante, todo este amplio conocimiento artístico, científico, quirúrgico, astrológico y científico desarrollado en el Imperio Incaico, podemos atribuirlo a estas escuelas de formación. Expansión. Estas se expandieron por todo el Imperio Incaico, asimilando el conocimiento y sabiduría de los pueblos conquistados. En la época colonial, se mantuvieron activos, sobre todo como centros de investigación y formación medicinal. La principal se encontraba en el Cusco. Visión. El proceso de formación consistía en un primer año del estudio de la lengua quechua. Durante el segundo año, se daba el estudio sobre la religión. El tercer año era dedicado a la interpretación de quipus, un sistema textil de nudos empleado para estudios matemáticos. Modernas investigaciones actualmente exponen la posibilidad de tratarse a sí mismo de un sistema de escritura. Finalmente, el cuarto año era dedicado a la consagración de los estudios históricos. Durante todos estos años, recibían un entrenamiento físico y de técnicas militares. Y al finalizar esta larga formación, debían pasar por una serie de pruebas conocidas como el Huarichicui. Llama mucho la atención la formación previa por la cual debían pasar los aspirantes para poder llegar a la comprensión de lo divino. De Pachacamac, el dios creador del cielo y la tierra. Aportes. El equivalente a filósofo dentro del imperio incaico fueron los amautas, que en dialecto quechua quiere decir sabio maestro. El cronista Fray Martín de Murúa relata cómo estos amautas fueron pedagogos del imperio incaico, dedicados a la educación de la nobleza y futuros gobernantes, instruyéndoles en normas morales, religiosas, históricas y políticas. También enseñaban ciencias, matemáticas y conocimientos sobre la tierra y el universo. En cierta medida, esta tradición se mantuvo viva dentro de los pueblos andinos a través de importantes figuras como los callahuayas, herbolarios originarios que preservan una sabiduría ancestral. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.